¿Qué tal? ¿Qué te pinta? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Salgan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me has alumnado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Pirazo, querido! ¡Pueses zapatos! ¡Ah, no fue César! ¡Aquí no te me vayas! ¡Ven! 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 ¡Arriba! 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 Además ¡Ven! ¡Ven! ¡Den! ¡Ven! 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 ¡Buen pase! ¡Puen pase! ¡Buen pase! ¡Play! ¡Eso! ¡ESO! ¡Así sigue tirando! ¡Así sigue! ¡A scapander! No, no, no. Sáltela más rápido, amigo. Sácalo al ando para César. Abre, abre. Se agarra su posición. Se agarra su posición. ¡Aguántalo, aguántalo!